¡Aleluya! La puerta es listo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar al patate del mar A ver, cántalo conmigo ¿Por cuál camino va? Si tu resuelto está Ya sabes que a Jesús Tus cuentas le darás ¿Por cuál camino va? ¡Muchas cuentas tengo conmigo! ¡Muchas cuentas debo a mi salvador! 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 ¡Puedo ofrecerte! ¡Muchas cuentas debo a mi salvador! ¡Muchas cuentas debo a mi salvador! Y somos los adoradores Cristianos Aleluya Una gran bendición